Los toreros Mallas ajustadas, capas rojas, uniformes brillantes, armas afiladas Los toreros son superhéroes Los toreros son nuestros vengadores Seres superiores que luchan para librarnos de la mayor amenaza que ha conocido la humanidad Los toros Nadie recuerda cómo llegaron a nuestro planeta Nadie sabe si fue hace miles o millones de años Lo que sabemos es que vinieron para esclavizarnos, para destruirnos Negros, malignos, poderosos Asesinos Erigieron construcciones megalómanas para que les rindiéramos culto Para someternos Los toreros son nuestra última esperanza El último dique entre ellos y nosotros Defienden la última trinchera para mantenernos a salvo de la dominación taurina Por eso les veneramos Por eso les llamamos maestros Como a Jesucristo ¡Gracias! Gracias por ver el video.